Back to class Hey, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, canta conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu peso Mami el éxito es un peso Yo prefiero los besos, tu peso Back to class Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Back to class Solo estoy cumpliendo Me acogió la depresión en un Ferrari Llorando a 180, parece un tsunami Suena mi canción, está ahí el party Dios bendiga al reggaetón, Dios bendiga a Tari En esta vida nadie sabe A veces quiero que se acabe Voy pa' tu Insta a ver que sale Con ese culo no se vale Perdí mi amor, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, canta conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu peso Mami el éxito es un peso Yo prefiero los besos, tu peso Back to class Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Back to class Solo estoy cumpliendo Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!